En hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes, fue acribillado a tiros un cesarense en el corregimiento de Aguas Claras, jurisdicción del municipio de Ocaña. Se trata de Luis Durán Uribe, natural de Río de Oro Cesar, quien falleció al interior de un vehículo que conducía. De acuerdo a las primeras versiones, la víctima minutos antes se encontró de partiendo con un grupo de personas y luego fue hallado muerto de varios disparos. Las pesquisas quedaron a cargo de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes mediante la recopilación de evidencia y fuentes humanas, tratarán de establecer los móviles y autores de esta acción criminal.